El agente de la CIA advierte que ya existe una tecnología que podría destruir el mundo. Se trata de una máquina que supuestamente puede crear desastres naturales como terremotos y supertornados. Esta máquina es tan poderosa que sería capaz de abrir la tierra a la mitad del planeta entero. El agente confiesa que la tecnología se usará para experimentar en el año 2028. Pero según declaraciones de la gente esto es muy peligroso ya que la propia máquina podría llevarnos a la destrucción total. Y es que hay dos posibles escenarios. Uno que la máquina se salga de control, que falle y que empiece a crear temblores muy fuertes y tornados que derribarían edificios completos o que incluso la tierra de nuestro planeta se abra y gran parte de la humanidad caiga al fondo de la parte inferior de la tierra. Además esta máquina usa mucha energía y eso es un peligro porque esta energía producida por la máquina podría atraer como si se tratara de imanes un asteroide gigante que simplemente al impactarse la tierra quedaría hecha pedazos. Para ese tiempo ya habrán robots con inteligencia artificial en el mundo y serán como personas. Estas inteligencias artificiales querrán arreglar la máquina pero el gobierno no las dejará y por eso las máquinas pelearán contra los soldados y agentes del gobierno. Así que es probable que por una prueba científica en la que se haría un experimento con una máquina de catástrofes podría acabar con el mundo de una u otra manera.